Buenos días, el tema que me corresponde es terremotos aplicados en las ecuaciones diferenciales. Primero les voy a explicar qué es terremoto. Un terremoto es un movimiento sísmico cuyo epicentro se localiza en tierra firme. Ahora veremos la ecuación para resolver un ejercicio. Donde F es la fuerza que será aplicada al edificio, K1 la constante proporcional del edificio y X1 el desplazamiento horizontal que surge en el edificio. Se despeja la ecuación con la segunda ley de Newton. Eso aplicándolo a cada piso. Ahora veamos un ejercicio. Tenemos un edificio de dos pisos. Cada piso tiene una masa de 5000 kg y una fuerza de restauración constante con un valor de 10.000 kg. Reemplazando la ecuación obtendremos dos ecuaciones diferentes. Obtendremos dos ecuaciones diferentes por lo que son una para cada piso. Ahora con las ecuaciones que nos dieron utilizaremos el método de variación de parámetros para resolver las incógnitas que da la fuerza que sufre cada piso por el terremoto. Ahora hallaremos las incógnitas de beta sub 1 y beta sub 2. En caso de beta sub 1 es igual a la raíz cuadrada del número de piso más 1 más la raíz cuadrada de 5. Y en el caso beta sub 2 sería negativo. Estas son condiciones iniciales donde corresponden al edificio en una posición de equilibrio. Y con una rapidez horizontal de 0,2 al reemplazar tendremos la siguiente ecuación. Tendremos una gráfica del resultado que da el despejar C2 de las ecuaciones anteriores. Después veremos una matriz que representa la cantidad de constantes proporcional que sufre cada piso. Esta matriz sirve para la cantidad de pisos que hayan en el edificio. Muchas gracias. 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 Gracias.